Y en más noticias, el protagonista de un gran escándalo de abuso sexual, el ex ginecólogo de USC, George Tyndall, fue arrestado esta mañana por detectives de la policía de Los Ángeles. El médico de 71 años ha negado todos los cargos. Vamos con Nadia Muñoz para que nos amplíe esta información. Muy buenas noches, Nadia. Hola, buenas noches. Durante el cateo de su domicilio se encontraron mil videos pornográficos y fotografías explícitas que posiblemente son de algunas de sus presuntas víctimas. Hoy por la tarde en conferencia de prensa, oficiales declararon que se recabaron 387 casos de mujeres que dijeron haber sido abusadas sexualmente por Tyndall, de los cuales 145 se presentaron en corte para su investigación, lo cual resultó en 16 cargos en su contra. Y arrestamos a este doctor, George Tyndall, hoy en la mañana, como a las 7.45, afuera de su casa. Lo arrestamos y él tenía también una pistola que estaba armada. De acuerdo con el jefe de la policía, detectives tuvieron que viajar a 16 estados en el país, inclusive a Canadá, para interrogar a las víctimas de casos ocurridos entre 2019 y 2016. Son casi siete años de diferentes casos y teníamos como 12 diferentes detectives que casi han trabajado casi 24 horas al día, siete días a la semana, casi con un año que vinieron a investigar a cada caso que teníamos. Directivos de USC dicen seguir cooperando con las autoridades para que se logre justicia para las víctimas y proteger a la comunidad a la que sirven. Sin embargo, estas declaran que muchos abusos se pudieran haber evitado, pues fueron décadas en las que la universidad ignoró las denuncias y lo encubrió. La escuela hubiera sido el caso cuando lo denunciaron la primera vez. Por su parte, el abogado de Tyndall dice que éste se alegra de que por fin podrá demostrar su inocencia frente a la corte y ser exonerado de todos los cargos. A Tyndall se le ha impuesto una fianza de más de dos millones de dólares y de ser encontrado culpable pudiera pasar hasta 225 años en prisión. Reportando desde Los Ángeles, Nadia Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!